¿Qué es la lista? A fin de servir de nexo entre ustedes y nuestro municipio y nuestra Policía Nacional del Perú para hacer llegar la voz de los vecinos de la Zona 7B a nuestras autoridades, participación que efectuamos en mérito a nuestra vocación social y democrática. Nuestra trayectoria nos permite afirmar que su palabra será escuchada, para lo cual actuaremos con la transparencia y persistencia que siempre nos ha caracterizado. Y seremos claros en nuestro accionar. No queremos llenarlos de promesas. Solo decirles que haremos lo necesario para que se puedan resolver las antigencias que puedan presentar nuestros vecinos. Velaremos que las coordinaciones que se efectúen con nuestra Municipalidad y Comisaría estén siempre orientadas a contribuir al desarrollo integral de nuestro Distrito, aportando a la elección de nuestros valores, poniendo énfasis en cuanto a seguridad, tránsito, limpieza y ornato. Orientando nuestras actividades a vigilar, controlar y aportar acciones que siempre estén orientadas a optimizar los servicios de nuestra Municipalidad, debe otorgarnos como parte de su accionar. Vecinos y vecinas de la Zona 7B, les proponemos ser parte de nuestros objetivos, participando en las elecciones convocadas por nuestra Municipalidad, y manifestar de esta manera su compromiso y respaldo a los requerimientos que nos efectúen en caso de merecer vuestra confianza. Vecinos de la Zona 7B, participa de la fiesta democrática, demostrando con ello que si estás interesado en la solución de tus problemas, recuerda que el número a marcar de la lista es el número 1. Gracias. 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 Gracias.